...los granos, el próximo sitio. O sea, ahorita ya están negociando una base de 44 dólares, ¿no? Entonces estamos hablando ya de cifras de 3,900 pesos. El precio del maíz es bueno. El frijol por la superficie que se sembró se le atura a buen precio. El garbanzo también se le atura a buen precio. Entonces yo veo un buen panorama en términos generales. Quizás algunos problemas en los trigos, que todavía está pendiente la base. Pero yo creo que el productor tiene que buscar una base justa, equilibrada, para que tampoco el gobierno general le tenga que meter dinero. Entonces el panorama de los granos no se ve mal, ¿no? Para el próximo sitio. En el panorama de las hortalizas, sobre todo ahorita, van a tener complicaciones porque parece que excedieron la superficie. Pasó esa lógica de que cuando hay un año bueno, el otro año cree que todo el mundo puede sembrar y que le va a ir bien.